Blackview es una asociación de artistas afrodescendientes que pretende visibilizar la presencia de artistas negros en las artes escénicas españolas. No solo artistas negros, sino artistas de diferentes razas, de diferentes orígenes que desarrollan su carrera profesional en España con la intención de eliminar todos los estereotipos que se suelen comentar a través de las artes, por desconocimiento, por las razones que sea o por una razón puramente histórica de cómo se desarrollan ciertas cosas y cómo se presentan a determinadas razas o determinados colectivos o determinadas poblaciones. La intención es esa, la intención es desarrollar proyectos, la intención es hacernos responsables de nuestra presencia, de cómo queremos que el mundo nos mire, de que nos conozcan realmente cuál es nuestra cultura, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra vinculación, sobre todo de las personas que hemos nacido en países que son diferentes del origen de nuestros padres, porque se produce ahí un conflicto en el que siempre vivimos y de pertenencia, de identidad, que el arte siempre responde a muchas de las cosas que nos suceden y es un modo de expresión, y es un modo también de conjunción y de buscar equilibrio y igualdad a través de la sociedad. Gracias a Manny Cisneros, que es la directora del festival, nos ha invitado para ocupar un espacio que dé visibilidad a todos estos artistas y con esta iniciativa de poder ser una puerta abierta hacia toda la expresión artística que surge de los artistas afrodescendientes, bueno, africanos por supuesto porque es el contexto del festival, pero de los artistas afrodescendientes españoles que desarrollan su carrera en este país y que tienen también mucho que decir y que tienen, es una forma de aportar una mirada que falta dentro de la sociedad, como ese espejo y esa ventana que necesitamos para entender realmente quiénes somos como sociedad diversa. Tenemos ganas de contar lo que nos pasa y lo que nos pasa no es algo que nos pase individualmente a nosotros porque formamos parte de un colectivo y el colectivo es una relación entre varios individuos, entonces esa visión falta aportarla porque la sociedad no se mueve solo por un grupo único de gente, la colectividad está formada de varios grupos que interrelacionan.